Bueno, pues tenemos aquí el plano de cuadro, tenemos una figura formada por un cuadrado con un ángulo cualquiera, vamos a ponerlo por ejemplo así, es una figura de base cuadrada y esta es la planta de la figura y está tocando un vértice aquí, ¿vale? Bueno, y luego después de esta figura, pues tenemos aquí una línea que es paralela a esta y tenemos entonces ahí el alzado de la figura y luego el perfil, ¿vale? Entonces para el alzado cogemos, proyectamos, estamos en diédrico, siempre conviene trabajar a partir de las vistas en diédrico, por eso el diédrico es el fundamento de todos los sistemas, ¿vale? Entonces tenemos aquí el prisma que va a llegar hasta aquí, así, y luego aquí tiene un fragmento y luego llega hasta aquí, así, con lo cual este fragmento queda aquí y luego tenemos aquí que hay tres divisiones, entonces aquí una división, dos y la tercera y aquí es donde aparece la proyección de este prisma, ¿vale? Bueno, tenemos la planta y alzado de la figura, ya podemos poner aquí que esto es la línea de tierra porque estamos en sistema diédrico, eso lo ves, ¿no? Y por último, pues también el perfil, podemos representar aquí, proyectar aquí, este punto, proyectar aquí y pasar el perfil, pues como hacemos siempre, pues haciendo aquí un giro, ahí tenemos ahí la posición del perfil, ¿vale? Y lo mismo aquí, cogemos esta medida, ahí tenemos el perfil, con lo cual levantamos ya aquí una vertical respecto a esta horizontal y proyectamos aquí todos estos puntos, bueno, pues vemos que aquí hay una línea y ahora al proyectar también estos segmentos tenemos un primer escalón, un segundo escalón, ¿vale? Y el tercer escalón, o sea que el primero será esta medida, el segundo será esta medida, el tercero será esta, y aquí tenemos ya este último, que será este fragmento, ¿vale? O sea que esas son las tres vistas de la figura que sí, lo representamos en el alzado, tenemos esto, y en el perfil esto hay que cortar aquí y girar esto hasta aquí, ¿vale? Aquí nos faltarían los escalones, también tenemos uno, dos, entonces marcamos aquí uno y marcamos aquí otro. Bueno, pues se trata simplemente de hacer la perspectiva de esta figura, que es evidente que son unas escaleras y en el tramo final del descansillo, pues tenemos ahí un bloque, un bloque prismático, que no es exactamente un cubo, pero bueno, es un prisma, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo haremos esto? Tenemos la posición del punto de vista también en diédrico, o sea que el punto de vista está colocado, por ejemplo, vamos a hacerlo más o menos viene por aquí, así, en una perpendicular lo colocamos aquí, punto de vista, v su uno, estamos en planta, eso quiere decir que respecto a este plano de cuadro, deben marcar que esto es el pc, plano de cuadro, tenemos el punto de vista, el plano de cuadro, y ahora, respecto a este alzado, pues también marcamos la posición de v su dos, ¿vale? En realidad esto solo nos sirve para saber a qué altura está el observador, y esta es la altura, ¿vale? v su dos, ¿vale? Porque entonces aquí, en sistema diédrico, sabemos que este es el punto de vista a esta altura, ¿vale? Y que aquí está el cuadro, ¿vale? Y que el señor va a dibujar en este plano, en el plano de la regla, que está aquí, va a dibujar lo que está detrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo lo haríamos? Pues fíjate, veo que el profesor, pues lo que ha hecho ha sido ir cogiendo las medidas y colocarlo aquí, ¿no? Colocarlo aquí detrás, ¿no? Cogiendo todas las medidas, pero es una locura, lo tienes que estar cogiendo, esto lo llevo aquí, esto lo llevo aquí. Es más fácil de, en vez de coger todas las medidas, proyectarlas directamente, ¿no? Pero bueno, si quieres lo haces aparte, entonces lo más fácil es, pues haces una paralela a esta línea y proyectas todas las medidas y ya está, con paralelas, y en un momento lo tienes, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo así, y si quieres luego lo vemos, pues como lo estaba haciendo el docente, como lo tienes en ese dibujo, ¿no? Que, ojo con eso, en el dibujo aparece este vértice en la línea de tierra, y en la perspectiva ahí no aparece, no puede ser, o sea, eso no puede estar bien. Bien, si esto está en la línea de tierra, en la perspectiva lo está, o sea, saldrá algo como esto así, ¿vale? El vértice está aquí, y el cuadrilátero de la base será este, ¿vale? No puede ser que te salga así, ¿vale? Esto no puede salir así, ¿vale? Bueno, entonces, dibujamos la línea de tierra, como hicimos antes, y la línea del horizonte, dos líneas paralelas, la línea de tierra la colocas a la altura que quieras, pero siempre paralela a la línea del PC. Y como aquí tengo el perfil, para que no me estorbe, pues lo dibujo por encima, ¿vale? Bueno, pues esta es la línea de tierra, ¿vale? Ahí voy, a partir de ahí voy a colocar la perspectiva de la figura, ¿vale? Y ahora resulta que tenemos que el horizonte está a esta altura, que es la altura del observador. Entonces, debemos coger esta altura, ¿vale? Voy a coger un punto, voy a hacer una ortogonal, para marcar con más precisión la posición de la altura, ¿vale? A ver, entonces hago una perpendicular, por un punto cualquiera, entonces cojo aquí la regla, a ver cómo me da ahí la sombra, bueno, cojo ahí la regla, y desplazo la regla, y tengo aquí una vertical, y ahora sobre esa vertical, cojo la altura del punto de vista, siempre, el alzado, ¿vale? Lo que aparece ahí en el alzado. Bueno, pues ya sé que por ahí pasa el horizonte, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos línea de tierra, línea de horizonte, y ahora ya puedo dibujar la perspectiva. Línea de horizonte, línea de horizonte, y línea de tierra. Bueno, una vez ya que tengo esas dos líneas, pues ahora el dibujo ya es rápido, hace la perspectiva ya rápido. Pues fíjate cómo hacemos. Entonces tenemos por aquí esta línea que proyectamos, y tendremos aquí su traza. Y tenemos ahora esta línea que la prolongamos, y tenemos aquí su traza, ¿vale? Bueno, pues para hacer una línea, pues simplemente la línea A, tiene aquí la traza, traza de A, por V hacemos una paralela a esa línea, entonces cojo esa dirección, y la trazo por V, ¿vale? Y vemos que al hacer esa dirección, corta al cuadro aquí, ¿vale? Bueno, si sabemos hacer una línea, ya sabemos hacer todas, porque fíjate que una línea queda definida por su traza y su fuga. Esta es la fuga de esa línea y de todas las paralelas. Eso quiere decir que si la represento en la perspectiva, pues esa línea irá desde este punto, subo este punto con una perpendicular, haría aquí una perpendicular, lo voy a hacer así rápido, hago la perpendicular, y ahora subo este punto también con una perpendicular, bueno, y vemos que corta aquí detrás, en esta esquina, ¿vale? Bueno, pues va desde este punto hasta este, va la perspectiva de esa línea, ¿vale? Hasta el punto de intersección. Bueno, ya tenemos la perspectiva de la línea A. Ahora la línea B sale de aquí, como es paralela a la anterior, va a la misma fuga, o sea, la línea B que pongo aquí es esta, tiene la traza aquí, subo la traza con una vertical y va también a la misma fuga. O sea que todas las paralelas siempre en perspectiva van a ir a la misma fuga. Esta línea sigue esta dirección, ¿no? Entonces, lo que hacemos siempre es, sigue esta dirección, pues por V una paralela, al hacer la paralela corta aquí, y entonces esa es la fuga de la línea C, ¿vale? Entonces, fíjate que la fuga la subimos siempre con una vertical aquí arriba, y la traza la subimos siempre aquí, ya la tenemos. Eso quiere decir que la perspectiva de esta línea, pues será esta. ¿Vale? Y esta otra, que llamaremos línea D, tiene aquí la traza, entonces, método, subimos la traza aquí arriba, y la fuga es la misma porque es paralela a la anterior, o sea que al seguir la misma dirección tiene la misma fuga. Eso quiere decir que la perspectiva del cuadrado, pues será este, ¿vale? Y ya estaría. Ahora le damos las alturas. Aquí tenemos cuatro alturas, tres pequeñas y una ligeramente mayor, ¿no? Que no sé si en el dibujo son iguales, habría que medirlas, ¿no? Eso es lo de menos. Entonces, a partir de cualquier traza, por ejemplo, la traza de la recta D, que es esta, pues puedo colocar aquí las cuatro alturas, ¿no? Entonces las voy a colocar aquí, entonces hago una línea vertical y coloco primera altura con el compás aquí, segunda altura, tercera y cuarta, ¿vale? Y como todas estas siguen esta dirección, pues ya puedo trazar ahí las cuatro líneas. Entonces las cuatro líneas que van por ese plano vertical. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, ahí tengo las cuatro líneas. Entonces levanto aquí una vertical por este vértice del cuadrado. Tengo aquí los cuatro vértices del cuadrado. ¿Vale? Entonces, al levantar una vertical, pues ya tengo aquí este punto, este, este y este, ¿vale? Levanto aquí otra vertical y ya tengo en perspectiva estos otros cuatro puntos, ¿de acuerdo? Entonces, por esos cuatro puntos, pues tendré, voy a hacer el primer escalón hacia esta fuga, tendré el primer escalón que será este, hasta que corte aquí la vertical. Fugamos hacia este punto y levantamos aquí la vertical. Y fugamos hacia ese punto otra vez, ¿vale? Con lo cual ya tenemos la perspectiva del primer escalón, ¿vale? Ahora hacemos el segundo. Si te fijas aquí, necesitamos saber cuándo empieza el segundo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vemos? Pues lo vemos aquí. Fíjate que si yo prolongo esta línea, tengo aquí la traza. Y si prolongo esta línea, tengo aquí la traza, ¿vale? Bueno, pues estas dos trazas, como siempre, las subo con verticales. Entonces, la primera traza va hacia aquella fuga y corta aquí. Por lo tanto, a partir de aquí levanto la vertical, ¿vale? La siguiente línea corta aquí, subo su traza y fugo hacia ese punto, hacia este punto de fuga, con lo cual levanto aquí otra vertical. Y como sé que la segunda línea viene por aquí, por este punto, entonces ya uno con ese punto de fuga por la segunda y ya tengo aquí el perfil del escalón, ¿vale? Ahora la tercera viene por aquí y la última viene hasta aquí. Eso quiere decir que ya tengo el perfil de todas las escaleras, ¿no? Entonces, si me acerco, pues puedo ver aquí. Entonces ya todo esto, esto fuga hacia ese punto, esto fuga hacia ese punto, levanto la vertical, ¿vale? Fíjate que todas las paralelas siempre van al mismo punto de fuga. Y si esas paralelas son horizontales, estas irán hacia aquel punto de fuga. Aquí levanto la vertical, levanto la vertical, esta otra vez va a ese punto de fuga, igual que esta, igual que esta, igual que esta, ¿vale? Esta línea va a ese punto de fuga. Aquí hago la línea que va hacia este punto de fuga y ya tengo al completo, esto sería el descansillo, ¿no? Y fíjate que el descansillo termina aquí, con lo cual esta línea de atrás, ¿qué pasa? Que aquí nos falta un escalón, ¿no? Tenemos ya, a ver aquí, si cogimos todo bien, este es el primero, vale, este es el segundo, el tercero, bueno, y nos quedaría aquí este de aquí. Bueno, entonces fíjate, ¿cómo localizar a este? Vengo, me alejo, entonces fíjate que este viene por aquí, prolongo esta línea y tengo su traza, prolongo esta línea y tengo su traza, ¿vale? Las dos trazas, como siempre, las subo aquí arriba, aquí una traza y aquí la otra. Con lo cual lo que me interesa es fugar hacia este punto para saber por dónde viene, por el suelo, viene por aquí, ya cuando hay mucha línea a veces conviene utilizar varios colores y por aquí. O sea que es esta línea y es esta línea. Entonces fíjate que corta aquí, aquí, entonces por aquí levantamos una vertical, levantamos, me acerco, levantamos otra vertical, bueno, voy a levantar otra vertical, queda aquí, ¿vale? Eso quiere decir que este es el bloque, a ver si tenemos por aquí, si no nos hemos perdido, a ver, este viene por aquí, este viene por aquí, y el bloque este viene por aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos este que llega hasta aquí. Remarcamos esta línea, remarcamos esta para que se vea mejor, esta, 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 ¿vale? Entonces, como ahí se distingue bastante mal, le voy a dar aquí, a estos escalones en vertical, este tono, y así se verá mejor, ¿vale? Bueno, se ve, ¿no? Bueno, pues fíjate, esta línea viene por aquí, corta aquí, por lo tanto, por aquí irá hacia esa fuga. ¿Hasta dónde llega? Bueno, pues también debemos venir aquí abajo, prolongar esta línea, corta aquí, esta línea la subimos con una vertical, y al subirla con una vertical, corta aquí, y fugamos hacia aquel punto. Eso quiere decir que como corta aquí, el prisma va a llegar hasta aquí. Y si ya tenemos esta cara, pues tenemos las demás, porque esta va hacia ese punto de fuga, por aquí va hacia aquel punto de fuga, y ya tenemos la figura al completo, con el prisma este del final, ¿vale? Con lo cual también podríamos darle aquí otro tono para que se diferenciara, ¿no? Entonces tenemos este tono, este otro para este escalón, vale, y ya estaría completo. Entonces hay que verificar que efectivamente aquí están las medidas de las alturas que tomamos, las proyectamos hacia allá. Aquí tenemos las tres de este lateral, y que nos definen aquí estas alturas, ¿no? Entonces marcamos aquí estas líneas, y nos queda ahí el perfil ya del escalón, que alinea con las líneas que van hacia esa fuga, ¿vale? Vamos a remarcar esta más también. Bueno, entonces, ¿cómo se diferencia del trabajo que estabais haciendo? Bueno, pues el trabajo que estabais haciendo lo teníais aparte. Esto directamente, pues lo estaba haciendo en otro lado. Entonces, en vez de proyectar, como yo, todas las líneas, lo que estaba haciendo era, por ejemplo, coger con el compás e ir colocando esta medida, aquí esta medida, aquí esta. Claro, eso es la locura, porque es mucho más fácil ver cómo se transforma esto en esto, ¿no? Entonces ya sabes, si doblamos esto y lo colocamos aquí, este señor, cuando tiene aquí esa escalera, y la dibuja, pues le sale esto, ¿vale? Y ese será el fundamento de la perspectiva. Entonces, para que no nos liemos, porque empezar con esto es una locura, vamos, es que no se le ocurre a nadie. Hay que empezar con un cubo, con una pirámide, un prisma. Entonces, en síntesis, es esto nada más. Fíjate, tres líneas. Fíjate qué fácil. La línea del PC, la línea de tierra, y la línea del horizonte. Nada más. Y ahora, ¿cómo se hace una línea cualquiera? Por ejemplo, la línea A. La línea A viene por aquí. Por V hago una paralela, tengo la fuga y tengo la traza. La traza siempre la subo aquí, y la fuga siempre la subo aquí. Por lo tanto, la perspectiva de esta línea será esta. Otra línea, la línea esta. La línea B. La línea B sale de aquí, sigue la misma dirección, va a la misma fuga, por lo tanto, su perspectiva es esta. Entonces, este camino, el señor lo está viendo de esta manera. Y fíjate que esto que hacemos aquí, solo con dos líneas, es lo que estamos haciendo aquí con todas. Lo que pasa es que aquí hay muchas. Por ejemplo, imagínate que ahora hay otro camino que viene por aquí. Así. ¿Me sigue? Sí. Vale. Entonces, este camino, ahora viene por aquí, ¿y cómo lo ve este señor? Este señor que está aquí. Pues haces lo mismo. Aquí hicimos una paralela, ¿no? Pues ahora hacemos una paralela a esta. La paralela a esta llega hasta aquí. Por lo tanto, esta es la fuga que subimos aquí, y sale de este punto. Eso quiere decir que este punto lo subimos aquí, y ese camino es este. Y como este sale de aquí, pues será este. Entonces tenemos que este otro camino verde que continúa por aquí, y que cruza el anterior, pues será este de aquí. Entonces, fíjate que siempre hacemos lo mismo. O sea, solo hacemos con saber una recta llega. Y si aquí hay una barandilla que tiene cierta altura, entonces colocamos aquí su altura, y fugamos hacia el mismo punto, y esta será la barandilla de ese camino, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es exactamente lo que hicimos aquí. Lo que pasa es que al haber mucha línea, pues esto es muy fácil de equivocarse. Y ya te digo, si en vez de hacerlo aquí, como veo que hacen algunos docentes, lo hace aparte, entonces eso te exige ir cogiendo todas estas medidas e ir poniéndolas aparte con el compás. Pero bueno, yo creo que es mucho más fácil proyectarlas. Las fugas siempre arriba y las trazas siempre abajo. Se acabó. Las unes, las correspondientes, y punto final. Entonces esta sería ya la perspectiva cónica de esa escalera. ¿Vale? Entonces recuerda, líneas que van hacia esa fuga, hacia esta otra, y las alturas siempre sobre una traza. Segmento vertical, donde pones todas las medidas, y allí fugan. ¿Vale? Bueno.